Vamos a seguir en Visión 7 en este caso con otra chica desaparecida. También es una adolescente de nacionalidad boliviana. La familia, los amigos la están buscando intensamente. Desde el miércoles pasado que tenía que llegar a la escuela y no lo hizo. Siempre que no iba le avisaba a su maestra. Lo cierto es que hoy habrá una nueva marcha para reclamar por su aparición. En Villa Lugano de Capital Federal buscan desde el pasado miércoles a una niña de 13 años. Ella salió decidida a venir a la escuela el miércoles. Sí, sí. Decidida a venir y hasta compró la gaseosa. No creo que se haya llevado los 10 pesos y pueda gastarse a algún lado. Compró la gaseosa para llegar. Eso sí estoy segura de que la compró y estaba muy dedicada para venirse sí o sí a la escuela. Marta Sánchez, maestra de Daniela Loaiza, acompaña desde el primer momento a los que buscan a la niña. Siempre les doy el celular por si tienen algún problema, si hay alguna cosa que les molesta o están enfermos. Daniela muchas veces me mandó mensajes al celular anteriormente diciéndome, señor, hoy no voy porque tengo un poquito de fiebre. Otro día me dijo un lunes, señorita, hoy hay clases. Se ve que habría circulado la versión de que no habría clases. Pero era así la relación nuestra, muy estrecha. ¿Qué vio y desde qué distancia, Lidia? Casi a 10 centímetros estaba yo parada. O sea que yo me fui dejándole a mi hija. Yo llegué atrasada y entonces como yo la vi con la misma campera de mi hija, entonces de eso me ha parecido extraño porque estaba gastando una doble cola ella. ¿Cómo era el chico? El chico era panda baja nomás. Y no era chico, era mayor, o sea de 24 años, por ahí ya debí ser. ¿Se dio la sensación que se la llevó por la fuerza o no? No sabría decirle eso, pero yo no lo he notado así, pero Ana ha hablado. Así le habló y después yo le vi al señor, yo pensé que era chico, pero no. Yo he mirado ahí, es su papá, yo dije. De eso yo me di la vuelta y yo me fui.